Al interior de una vivienda en el barrio Villatayrona de Valledupar fue hallado un hombre sin vida con heridas ocasionadas con arma blanca. El cuerpo fue hallado la mañana de este martes por miembros de la policía, quienes tras una llamada de vecinos del sector alertaron que la vivienda llevaba varias horas con las puertas abiertas. Al llegar al lugar, uniformados hallaron el cuerpo de Omar Benyanin Banegas Arias de 64 años, soltero y de ocupación oficios varios, tirado en el baño de la vivienda. En el informe, las autoridades indicaron que el cuerpo presentaba heridas con arma cortopunzante en diferentes partes, además que en la habitación se evidenció rastros de sangre de la cama al baño. Lo preliminar, porque nos encontramos con la policía judicial adelantando los actos urgentes, es que en efecto termina siendo asesinada una persona al parecer con arma blanca. La primera hipótesis que se maneja es que es un tema netamente pasional y ya la policía judicial se encuentra en el lugar de los hechos entrevistando testigos, recaudando todas las pruebas pertinentes para poder entrar a determinar quién es la persona a que se le va a atribuir este delito y por supuesto judicializarla mediante los mecanismos pertinentes. ¿Hay alguna captura? No, hasta el momento no. En efecto, como lo indicó, el hecho todavía está en ocurrencia en punto de los recaudos de los elementos materiales probatorios y esperamos prontamente, entonces a partir de la información que obtengamos, entrar a determinar si se va a solicitar una orden de captura en contra de la persona o personas que aparezcan sindicadas de este hecho. Pese a la versión de las autoridades, hay otras que indican que esta persona fue asesinada para robarle elementos de valor, como un vehículo de su propiedad, el cual fue hallado en el departamento de La Guajira. Se conoció además que la última vez que fue vista esta víctima fue la noche del lunes en compañía de otro sujeto. Según lo manifestado por un vecino a las autoridades, el día lunes a las 6 y 30 de la noche observó la puerta abierta y el día de hoy, cuando salía de su residencia a las 6 y 30 de la mañana, se volvió a percatar que la puerta continuaba abierta y decide informar a la policía. Es de anotar que en dicha vivienda permanecía un vehículo Mazda, el cual fue hallado por la policía de Rihuacha, abandonado, al parecer tras un siniestro vial. El vehículo se encuentra en las instalaciones de la policía de tránsito en Rihuacha. La inspección técnica al cadáver fue realizada por personal del CTI. Amaneces mucho antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y el fruto en futuro. Agroceba, almacén agropecuario. Ofrecemos herbicidas, abonos, melaza, alambre de púas, semillas, sales mineralizadas, mangueras agrícolas, accesorios para cercas eléctricas, sogas, talabartería, medicamentos veterinarios, vacunas, concentrados, palmistes y todo lo relacionado con insumos agrícolas. Nuestra atención veterinaria para tu mascota es preferencial. Aquí encontrarás vacunas y medicamentos. Canal para atención personalizada y soporte técnico al cliente. WhatsApp 301-603-7088. Ven y visítanos. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Para tener el gusto de atenderlo, estamos ubicados en la calle 20, número 11211, en el sector del mercado público en Valle Dupar. Agroceba, almacén agropecuario. 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 Agropecuario.